Mercedes-Benz Star Patria Galerías presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, me da como siempre mucho gusto saludarlos Vamos a platicar hoy sobre los autos ecológicos, híbridos, eléctricos, etc. Si vale o no la pena comprar un coche de estos hoy en México. Iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Auto Estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Arrancamos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, como siempre, un placer estar con ustedes También me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien licenciado Oliveira, ¿y usted? Sigue usted con nuestros títulos nobiliarios Claro, claro, hay que irle sumando, ¿no? ¿Cómo estás Sergio? Sí, a mí cuando alguien me dice licenciado, yo primero estaba hablando con alguien más Sí, ya sé, es como cuando nos dicen Ahí tengo mi título, pero como que no soy yo Cuando nos dicen señor, ¿quién sabe quién le esté hablando, no? Exacto, señor, te volteas así de, ¿what? Sí, yo no veo ningún señor Pero, bueno, a lo mejor vamos a llegar a esa edad en la que nos vamos a conformar con eso Afortunados seremos si llegamos a ser señores Ojalá Ojalá lleguemos a ser señores Significa que habríamos vivido mucho Sí, claro Oye, coches ¿Tú te comprarías hoy un híbrido o un eléctrico en México? Mira, y sin hacerla, ay sí, pues me compré un McLaren No, a ver, no Sí, no, no, no Sí, eso es Es una luisada No, pero es que muchas, luego, es que luego Por ruisillas, obviamente Sí, claro Pero, no, pero es, digo, le mandamos un solo bien abrazo Pero luego si hay gente que, ay, es que está el Porsche, no sé qué O está el BMW, sí, ahí están, pues, pero bueno Estamos hablando de Pal diario De la gente normal De la gente que considera un híbrido o un eléctrico pensando en ahorrar Exacto Y que es un coche que va a ser su coche de todos los días, fines de semana, viajes, etcétera Con la finalidad de ahorrar dinero, o sea, de decir, ay, voy a ahorrar dinero y todo No No compraría, incluso, a lo mejor, ni el Prius base Ajá Si, si, lo que, o sea, el Prius base lo compraría Creo que es el único que me haría dudar y diría, bueno, porque no se maneja tan mal Porque se tiene un muy buen consumo Pero no me es lo suficientemente atractivo para decir, ay, sí, me lo voy a comprar Y todavía el ahorro de combustible no me justifica que yo diga, ah, digo, pues, acabamos de comprar una creta en mi familia Que más o menos andan el precio, andaban el precio del Prius base en ese momento Y, pues, así que no lo compramos, ¿no? O sea, a lo mejor nos fuimos por la camioneta Ajá Y si tú, si ya dices, ah, lo quiero nada más para divertirme, pues igual ya hay otras opciones Pero incluso, y sabes que es lo que más, los que menos me gustan, los híbridos conectables ¿Por qué? Porque no, no Si en teoría son los mejores Pues en teoría no, o sea, y por qué no me gusta No que no me guste el coche Sino que todavía el tema de, me bajo, lo conecto, luego no lo conecto y todo No sé, como que todavía estoy más, o es híbrido o es eléctrico Y los eléctricos están muy lejos todavía de ser lo suficientemente rentables, por así decirlo Y ahorita platicamos de lo que pasa cuando las instituciones gubernamentales quieren comprar coches eléctricos Sí, bueno, ese es otro tema Sí, sí, sí Y si tú quieres ahorrar dinero, por eso me voy a comprar un híbrido No lo hagas Porque tu caso, por ejemplo, 350 mil pesos, alrededor de 350 mil pesos que gastaste en la creta Hubieras podido comprar un Prius base Y en lugar de que te dé, no sé, 12 kilómetros por litro Que es más o menos lo que debe estar dando tu creta en ciudad Te da 18, dices, mira, pues es un ahorro del 50%, ¿no? O sea, tu gasto 50% menos de lo que gastaría O... No, por ahí, ¿no? Entonces, en lugar de gastar mil, voy a gastar, no sé, 500, 600 Y esto ya es algo Aún así, mira, ponte a hacer cuentas Vamos a admitir que en lugar de mil, gastarás, ponle 500 Un coche, que en lugar de un coche de 10 kilómetros por litro En lugar de comprar un Mazda 3S, te compras un Prius base Entonces, en lugar de 10, haces, vamos a poner 20 Entonces, en lugar de mil pesos por semana, gastas 500 pesos por semana Esos son 2 mil pesos por mes De diferencia Y... En un año, estás hablando de que ahorraste 24 mil pesos O sea, a 5 años O a 4 años ahorraste 100 mil pesos, pone Probablemente en 4 años La diferencia de reventa en favor del Mazda Te convence esos 4 años Porque la gente en México No, en favor del Mazda El Mazda tiene mejor reventa que el Prius Sí, sí, sí Entonces, bueno, los 100 mil son en favor del Prius Sí, a la hora de la reventa Esa diferencia se acabaría Entonces, financieramente No es negocio comprar un Prius No, o incluso... Incluso si, perdón Incluso si estás en el segmento Porque, como el mercado todavía tiene muchas dudas Con relación a los eléctricos y a híbridos El valor de reventa es malo En Estados Unidos ya es bueno La gente ya tiene mucho tiempo conviviendo con el coche Como para saber que sin valor no vale la pena Pero también ellos tienen mayor poder adquisitivo Alonso Y tú llegas Después de Alrededor de 8 años Vamos con un Prius Tienes que cambiar la batería Que es el tiempo de vida Se calcula en alrededor de 8 años Y es la parte más cara del coche La batería No la batería de los accesorios Que se llama la de cualquiera Sino la batería eléctrica que lo mueve Claro Y ahí ya se... Si hubieras ahorrado algo Aún con la reventa a favor del Prius Ahí ya se fue O sea, las cuentas no salen Y si lo que quieres es ahorrar, por ejemplo ¿Qué pasa si te vas por un Peugeot 301 Diesel? Que te va a dar más o menos el rendimiento Más o menos lo mismo Supongamos que igual te terminas ahorrando 100 mil pesos O 80 mil pesos en 4 años Pues ya en lugar de decir Ah, me costó 350 y me ahorré 80 Me costó 250 y me ahorré 80 Ya se vuelve más interesante, ¿no? Exacto Exactamente Porque el costo de operación y todo Ya baja mucho Y ya dices Ay, mira Y al ser Diesel Es más probable Que la gente lo... Tenga un mejor valor de reventa Aunque luego ahí está el tema De que si es Peugeot Independientemente de eso ¿Por qué? Porque es... Ah, mira El valor de reventa del 301 Diesel Es bueno Es bueno, sí Sí Y que... Mucha gente reclama de amortiguadores delanteros Sé que es un detalle O sea, sé que sí hubo eso Supuestamente ya está corregido No sé si sea cierto Supuestamente Pero aún así Sí, o sea Dices, oye Pero ya me ahorré De 250 mil pesos Que me costó el coche Pues como quien dice Me ahorré 80 mil De pudo combustible En 4 años, ¿no? Entonces salen más las cuentas Que con un híbrido Y con un eléctrico, bueno Sí, con un electro y de plano Es más difícil Mira, habría que Que primero ver Cuáles son las cuentas del eléctrico Y por cuentas Me refiero a Cuánto gastas Realmente Por eso, ¿no? Tomando en consideración Un gasto normal ¿No? De una casa normal Etcétera Supuestamente Hay ayuda Hay un medidor especial Para coches híbridos Perdón, eléctricos Si es así Puede que el precio Se baje Alguien en algún momento Me ponía en Twitter Que el costo Por, digamos Llenar las baterías O llenar el tanque De un BMW i3 Era de alrededor De 50 a 60 pesos El problema es que Tienes que llenar Ese tanque 6, 7 veces por semana ¿No? Vamos a un corte Y luego seguimos Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 33-1880-7641 Vamos a un breve corte comercial Y ahorita regresamos Con más aquí En Autoestéreo Estamos hablando Sobre el momento De los coches Ecológicos En México ¿No? Si vale o no la pena Financieramente Yo creo que no vale la pena Sobre todo Los diésel Y los eléctricos Comentábamos Al final El bloque pasado Perdón Los híbridos Los diésel Sí Los híbridos Y los eléctricos Sobre todo Son los que no valen la pena Y comentábamos Al final Del bloque pasado Que vamos a admitir Que sea cierto Que la batería De un BMW i3 Completamente descargada De ahí A que esté Completamente cargada Ese costo Por electricidad Represente 60 pesos Vamos a decir Que sea cierto Pero la autonomía Es tan pequeña Estamos hablando De alrededor De 100 kilómetros En términos prácticos Ellos dicen Que 150 160 Que va a mejorar En términos prácticos Un lift A mí me dio Entre 80 y 100 Con aire acondicionado Con estéreo Cosas que usas Normalmente en ciudad Entonces tú Eso significaría Que tú tienes Que llenas El tanque diario Entonces Ponle que llenes Que te gusta Cinco veces a la semana A 60 pesos Son 300 pesos ¿Cuánto te gastaría Esa gasolina? Ponle mil pesos Entonces estás ahorrando 700 pesos Por semana ¿No? 2.800 Por mes O sea 28 mil Más Pone 30 Pone 35 mil pesos Hablando en favor ¿No? 35 mil pesos Por año ¿No? Por concepto De combustible Comparado a un coche De gasolina Ya te implicó Varios sacrificios Sacrificios como El coche se tarda 12 a 16 horas En cargarse Si tú quieres ir Con él a Chapala Vas a tener que dormir En Chapala En un lugar que tenga Enchufes Si no, no vuelves ¿No? Ese tipo de sacrificios Que son complicados O sea No puede ser Tu único coche Espérate Y el estrés Que claro O sea el estrés Porque yo Lo hemos vivido Yo creo que también lo viste Ajá Todo el tiempo Estás volteando a ver La batería Todo el tiempo Sí, sí, sí O sea Yo soy de los que sufre De esa De lo que los americanos Llaman Ansiedad Por el rango Yo sí lo tengo Es como Tu teléfono Tú lo sabes muy bien Con tu teléfono O sea Llega a 30% Me voy a quedar sin teléfono Y estás Desesperado Buscando un enchufe Que no traje mi cargador Tienes una batería Que me prestas Eso pasa lo mismo Con el coche Pero la diferencia Del teléfono Es En cualquier lugar Hay un enchufe Y todo el mundo Te lo presta Pues no pasa nada El gasto Para hacer eso Sería ridículo Claro Y aparte por ejemplo Suponiendo que en 4 o 5 años Te ahorres 140 mil pesos Ajá Echándole la mano Al eléctrico Ajá Aún así la diferencia Del precio De un coche normal Al eléctrico Está todavía mayor Sí, así es Siguen sin salir las cuentas Sí, un Leaf Cuesta como 540 Y el coche más parecido De Nissan Que es un Tida Cuesta 200 Y si te quieres ver Muy verde Pues te vas a dar Como dicen por ahí Un balazo en el pie Porque todavía La energía eléctrica En México Se produce Un gran porcentaje De ella A base de Quemando carbón Entonces Verde no es Ayudando el planeta No estás Claro Entonces es Un O sea Están un padre Es padre manejarlos Ajá Es muy estresante Tener que cargarlos Pero es más una curiosidad Tecnológica En este momento En México sobre todo Que una alternativa real Sí Sí, porque luego Oye La policía de tal ciudad Compró X cantidad de Leaf ¿No? Y que la universidad X va a comprar Tanta cantidad De coches eléctricos Es relaciones públicas Es relaciones públicas Porque no sirven De nada Operativamente O sea Si estamos hablando Que a 80 100 kilómetros Ya se acabó la batería Ajá Y 80 kilómetros Lo recorren O sea Lo recorren una persona Normal en su día O sea Ya lo recorren una persona Normal en su día Imagínate operativamente Que tienen que ir De un lado a otro Estar todo el día Moviéndose O sea Van a hacer tres mandados Y lo van a tener que cargar Ocho horas Pues sí Mira En 2014 Terminando el Salón de París Yo me quedé Tres, cuatro días más En el Salón Para Hacer dos o tres cositas Ahí Por mi cuenta Una de ellas fue Pedí un Eléctrico A Renault Un Zoe Que es el Leaf Pero de Renault Con un diseño Que me parece más agradable Que de Leaf Etcétera Y en París No había donde cargar Donde estábamos En París Estamos hablando De una de las ciudades Más ricas Más modernas Y más vanguardistas Del mundo En todos sentidos Veías cargadores En la calle Si llegabas Ah no No es para ese coche Si Esa terminal No encaja O los estacionamientos Llegabas No 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 es ese Bueno Gracias Alonso Gracias amigos Nos vemos mañana Aquí